¡Adiós! ¡Nos hemos culado! ¡Nos hemos culpado! ¡Nos hemos culpado! Como podéis ver, el tiempo está un poco fastidiado y ha empezado a llover. No llover, llover, sino que hace un poco de nieve y está nieve chispeando, entonces me he preocupado un poco por la cámara. Y esto es lo que he hecho. Esto es un chubasquero y... bueno, eso es Ana. A ver si para el tranvía y puedo hablar. Bueno, no sé hablar del frío que hace. Esto de aquí atrás es el parlamento. Budapest es tan bonito... ya lo he entendido, ya tengo la solución. Budapest es tan bonito porque es enorme y hay muy muy poca gente. Entonces, se puede disfrutar muchísimo de un sitio muy turístico, o creo que es muy turístico, con muy poca gente. Y está genial. Bueno, a mí casi me disparan. Ven, vamos a contar lo de que casi nos disparan. Bueno, yo tenía la cámara escondida en este chubasquero que hay aquí y estábamos acercándonos al parlamento. Y se nos han acercado, o sea, un policía de lejos y se nos ha acercado uno, que se nos ha puesto a dar vueltas alrededor. Claro, nosotros sabíamos que venía por nosotros. Entonces, yo me he puesto nervioso. Digo, he hecho algo mal. O sea, obviamente no he hecho nada mal, pero digo, me matan los dos con metralleras. Y le hemos preguntado que dónde estaba la entrada. Solo para hablar con él, en plan, ¿y dónde se entra? Y ha dicho, a 100 metros por ahí. Pero de verdad, yo me he... ¿Quieres ir? ¿Por qué me traes aquí, Gary? ¿Qué quieres de mí? Llegando al huerto. Madre mía. El huerto del azafrán. Vamos a por la paella. Vamos a por los ingredientes de una paella española que vamos a hacer aquí. Para sentirnos como en casita. Totalmente. ¿Están orgullosos el Diego y el Rafa? Mi padre no creo porque es muy exigente. Yo creo que vamos a salvar de situación. Paella en Budapest. Paella en Budapest. Estamos teniendo problemas. Más encontrando alcachofas. Huevo de dodo. Caldo de pollo para la paella. Azafrán tenemos, tenemos ajo, tenemos los pimientos, tenemos el tomate. Bueno, vamos. Bueno. ¡Sabor! Hola. Gary la quiero hacer con cebolla. Yo nunca la he hecho con cebolla. A lo mejor es un crimen y un atentado. Pero vamos a probar. Estupendo. Y aquí pues sigue el caldo ahí, soltando contenido. Contenido atmosférico, armónico y rítmico. Dile que le quieres. Dile que le quieres a la mano. I love you, I love you, right? I love you, I love you. Okay. Oh, los invitados. Hey, que esto jaro. Que bueno. That's fucking good. Are you listening? Bueno, yo hace 12 años que no me subo a unos patines. Atención. Necesita 178 puntos. Tiene un programa muy ambicioso con tres cuádruples. Aranca con un cuádruple toe. Cuádruple salto en combinación con triple toe. Y luego otro cuádruple salto. En el minuto y medio aproximadamente. Cuádruple toe. Aguantando. Fíjate cómo resiste esa pierna. Qué tensión. Qué agobio. A la esperadera nota ahora. Cómo ha salido tan bien. Le ha pasado facturas. Sus nervios. Los jueces ahora es cuando tienen que empezar a dilucidar. Desde luego no se le puede decir que no haya dado el do de pecho. Nunca me he aburrido más en mi vida. O sea, vaya coño de este deporte. No se le puede decir que 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 no se le puede decir Gracias.